Aprenderemos a realizar una hermosa falda con tablón para dama talla M. Acá tenemos el patrón, vamos a iniciar desde el patrón. Vamos a ubicar un pliego de papel y trazamos los márgenes. Línea horizontal y línea vertical con un margen de 8 centímetros en la parte lateral y 5 centímetros en la parte superior. Primeramente desde el punto inicial medimos 7 centímetros. Luego hacia adentro vamos a medir 21 centímetros y colocamos un punto. Luego desde este punto vamos a subir una inclinación, para realizar una inclinación 2 centímetros y trazamos línea recta, uniendo con este punto. Desde el punto inicial vamos a bajar 25 centímetros y colocamos un punto por acá. Luego de este punto hacia afuera medimos 7 centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea inclinada. Uniendo los puntos vamos a trazar esta línea curva y recta hasta la parte superior, dándole así la figura a la parte del tiro. Luego desde este punto vamos a bajar 8 centímetros y colocamos un punto por acá. Hacia adentro medimos 1 centímetro y colocamos un punto. Luego trazamos línea recta uniendo estos dos puntos para obtener así la parte delantera. Luego de este punto hacia afuera medimos 6 centímetros, colocando un punto y trazamos línea recta. Obteniendo así 7 centímetros al igual que en la parte superior y colocamos una línea para obtener esta figura. Hacia adentro medimos 31 centímetros, colocamos un punto trazando una línea recta y unimos estos dos puntos dándole esta figura, así un poco inclinada, para el lateral. Vamos a colocarle el centímetro para la costura por todo el contorno. La parte más larga y más alta es la parte trasera. Y la otra parte más corta por acá es la parte delantera. Vamos a cortar la cuarta parte de ambas partes. Para este lindo short con tablón. Acá lo tenemos previamente cortado, es de un color negro. Tenemos parte trasera y parte delantera. Por supuesto, dos partes para la parte delantera y dos piezas para la parte trasera. Acá está, esta es la figura. Vamos a retirar el patrón para unir las piezas. La primera costura que vamos a realizar, colocando las partes principales hacia adentro, es la costura del tiro. Por esta curva vamos a realizar costura recta, acompañado de un overlock también del otro lado. Por acá. Hemos realizado la costura, costura recta y overlock en ambos tiros. Acá, uniendo las piezas de esta forma, por la parte delantera y la parte trasera. Recuerden que la parte trasera es más larga. Acá, dejamos un espacio en la parte superior, para luego colocar un cierre. Vamos a dejar 17 centímetros, sin coser, y a partir de allí vamos a realizar la costura. Acá está, esta es la parte trasera. Realizamos el overlock en ambos lados, pero no unimos con la costura recta. Vamos a trabajar primeramente con la parte delantera, la cual lleva un hermoso detalle acá. Una tapa o solapa. Este es el modelo del día de hoy. Vamos a realizar el patrón de esta solapa, para que te quede exactamente igual, sigue estos pasos. Vamos a ubicar un pliego de papel, trazamos los márgenes, línea horizontal y línea vertical. Desde el punto de partida, vamos a medir hacia adentro 5.5 centímetros y colocamos un puntito por acá. Luego de este punto, medimos 36 centímetros en la parte superior, colocando un punto por acá. Desde el punto inicial, vamos a bajar 34 centímetros, colocando un punto acá. Luego, bajamos 3 centímetros, colocando un puntito por acá. Y de este punto, vamos a medir 32 centímetros hacia adentro, colocando un punto. Y luego, este punto lo vamos a unir con este punto que tenemos acá en la parte superior, trazando línea recta. Luego, lo unimos con este que tenemos acá, trazando línea recta. Vamos a colocarle por todo el contorno, el centímetro para la costura. De esta manera, vamos a obtener esta tapa o solapa, la tenemos previamente cortada. Este es un detalle que lleva nuestro lindo short en la parte delantera. Acá está cortada, exactamente igual que el patrón. Podemos colocarla un poco más larga, ya que le vamos a realizar el ruedo. Vamos a realizar el ruedo, un doblez por acá, de centímetro a centímetro y medio. Vamos a doblar hacia adentro, podemos planchar y realizar la costura recta. Tanto en la parte inferior de 2 centímetros, como por el lateral de 1 centímetro. Luego de realizar estos ruedos, luego de realizarlo, el paso siguiente es colocarlos sobre la parte delantera. Luego de realizar el ruedo, vamos a colocarlo bien derechito acá, para luego fijarlo con costura. Vamos a colocarlo así. Y pasamos costura en la parte superior, luego de realizar el ruedo. Muy bien, hemos realizado el ruedo. Lo hemos fijado con una costura recta en la parte superior. Planchamos, para obtener mejores resultados, realizamos un overlock, luego realizamos el ruedo. Y pasamos costura doble, para que nos quede un mejor acabado acá, en esta solapa o tapa que lleva este lindo short. Esto es parte delantera. Ahora, vamos a trabajar con la parte trasera, que la tenemos por acá. Vamos a colocarle el cierre, en esta abertura que dejamos acá. Por acá lo tenemos, es un cierre invisible, del mismo color de la tela. El cual vamos a colocar en esa abertura que dejamos. Vamos a colocarlo acá, en la parte principal de cara, acá. Desde la parte externa. Vamos a realizar una primera costura recta, uniendo desde esta parte, así. Uniendo uno de los laterales del cierre. Pasando costura recta, bien juntita a la parte del cierre, de la cremallera, también del otro lado. Luego de fijar el cierre en la parte trasera, vamos a ubicar la mitad, acá. De esta parte, doblamos a la mitad, realizamos un piquete para guiarnos, ya que allí justamente vamos a realizar una pinza. Realizamos este pequeño corte. Planchamos para guiarnos. Y allí es donde vamos a colocar una pinza. ¿Cómo la vamos a realizar? De esta manera, vamos a realizar una marca. Vamos a medir. Hacia adentro vamos a medir 8 centímetros. Marcamos con una tiza 8 centímetros. Y vamos a darle una profundidad de cada lado 1.5 centímetros. En total serían 3 centímetros de profundidad de esta pinza. 1.5 de cada lado. Realizamos una marca y lo unimos así, con la línea del centro. De esta manera vamos a obtener la pinza. Vamos a realizar un pellizco, vamos a doblar. Y vamos a realizar costura recta por acá. Del otro lado, exactamente igual. Vamos a realizar esta pinza. Hemos realizado la pinza, hemos colocado nuestro cierre acá, con una costura juntita a la cremallera. Colocamos este cierre invisible así, colocando una costura recta de cada lado. Luego de realizar esta costura fijamos este cierre. También realizamos las pinzas, guiándonos de la marca que realizamos previamente. De cada lado, fíjense cómo queda, muy fácil y muy bonito queda así. De esta manera se nos va a ver una mejor figura al colocarnos este lindo chon. El paso siguiente es colocar la parte delantera, que la tenemos por acá, previamente lista. Y vamos a realizar costura por laterales. Colocamos juntitas estas partes y realizamos costura recta, acompañada de overlock por los laterales, también en la parte de la entrepiernas. Colocamos juntitas las costuras y pasamos costura recta y overlock. Muy bien, hemos realizado la costura por laterales, costura recta, dejando un centímetro, acompañado de overlock. También realizamos la costura en la parte de la entrepiernas, acá, costura recta y overlock. También realizamos un overlock por toda la parte del ruedo. Acá nos queda aproximadamente 2 centímetros, vamos a colocar la costura hacia atrás y vamos a realizar ese doblez de 2 centímetros, así. Para realizar el ruedo, vamos a realizar costura recta por todo el borde, sin tomar en cuenta la solapa. Al llegar acá, vamos a realizar la costura doble, nuevamente. También de este lado, doblamos 2 centímetros colocando las costuras hacia atrás y realizamos costura doble. Para la parte superior, vamos a colocarle esta franja de tela. Vamos a colocar esta franja como refuerzo, dejando 1 centímetro de cada lado y el largo que tenemos acá, en esta parte. Esto para la parte trasera y para la parte delantera también tenemos cortadas 2 franjas, la cual vamos a colocar la de cada lado. Este espacio, este centímetro que dejamos, vamos a unirlo con esta para la parte delantera y lo vamos a colocar así. Dejamos 2 centímetros por acá, también del otro lado. Vamos a colocar esta franja a partir de acá, unimos acá con esta parte. Muy bien, hemos realizado la costura del ruedo, fíjense como queda muy bonito. En ambos lados, realizamos el ruedo. Luego de llegar acá, dándole continuidad a la costura, cerramos aquí y iniciamos del otro lado. De esta manera realizamos costura doble, manera de ruedo, muy bonito el acabado, también del otro lado. Como ruedo, ahora en la parte superior le colocamos esa costura por todo el contorno, realizamos un overlock, unimos los laterales de esa franja y realizamos la costura por todo el contorno, dejando 2 centímetros en la parte del cierre. Luego de realizar esta costura, vamos a doblar hacia arriba, esta parte, la unión, doblamos hacia arriba y pasamos un pespunte, una costura recta por todo el borde, por todo el contorno. Doblando hacia arriba estas pestañas, por todo el contorno. Hemos realizado esa costura fijando este doblez hacia arriba. Luego de realizar ese pespunte, doblando esta pestaña hacia arriba, reforzando las costuras, vamos a doblar estos 2 centímetros que dejamos. Primero doblamos hacia afuera la franja, luego los 2 centímetros lo doblamos hacia adentro y vamos a realizar una costura recta sin pisar el cierre, también de este lado. Doblamos hacia afuera, abrazamos la parte del cierre con estos 2 centímetros sin pisar el cierre, pasamos costura recta por acá. También vamos a doblar esta parte hacia adentro y pasamos costura sobre la costura del lateral. Acá vamos a realizar una costura oculta, una costura recta. También en la parte delantera, doblamos hacia adentro para que no se vaya a desdoblar este refuerzo. Vamos a realizar la costura por acá, debajo de la solapa, una pequeña costura por acá. Hemos realizado las costuras acá, sin pisar, sin tocar el cierre y desdoblamos, fíjense como queda bonito el acabado en la parte trasera. También de este lado. Realizamos la costura por laterales, también en la parte delantera. Y del otro lateral. De esta manera fijamos el refuerzo hacia adentro. Podemos planchar, podemos realizar un pespunte con hilo y aguja, también obtendremos mejores resultados. En la parte delantera vamos a colocarle unos botones como adorno, como un detalle. Podemos utilizar el botón de nuestra preferencia o cualquier otro detalle que queramos. Estos botones vamos a colocarlos cada 5 centímetros de separación, uno del otro. Vamos a colocar estos 3 botones. Podemos colocarle uno más, vamos a colocarle 4 botones con una separación de 5 centímetros cada uno. Hemos colocado los botones, fíjense que bonito queda. Los fijamos a manera de adorno. Dejando 5 centímetros de separación. Fijamos acá la costura. Los dos primeros y los dos últimos los dejamos abiertos. Este es un detalle. Si les ha gustado este proyecto no dejen de compartir, regalarnos sus comentarios, regalarnos un like y hasta el próximo video.